Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Janeiro Peschío Cuscová Tango, con lo que tengo Hoy vamos a tocar un tanguito Niebla del Riachuelo Siempre me gustó muchísimo esa música de chiquito Mucho después me vine a dar cuenta por qué Es que tiene el recurso menor-mayor Que tanto efecto nos causa a muchos ¿De qué se trata el menor-mayor? Bueno, ya habrán escuchado alguna vez Aunque sea de paso alguien decir o el término fa mayor O fa menor O esta música está en re menor Esta zambita está en re mayor, etc. Hay un pequeño ingrediente que hace diferencia De un acorde mayor a un acorde menor Son casi iguales, el mismo nombre, diferente apellido Vienen del mismo lugar Pero hay algún condimento que los diferencia A ver El acorde mayor es más audaz Más curioso Más heroico Triunfal, diría Más épico Podríamos decir más alegre Tal vez Pero entonces digamos que el acorde menor Puede ser más triste Más intimista Más dramático Tiene un alma más trágica Digamos más oscuro Más tímido Pero a la vez Mejor peleador Más ágil Con el ritmo Más tenso Yo agregaría que el mayor es más ingenuo El acorde menor es más desconfiado Bueno, ya me puse medio filósofo Claro que todo es relativo Y va a depender del texto de una música O de la intención de una escena De cine O hasta qué instrumentos usemos Pero en general Diría que estos dos acordes primos Tienen esas diferencias Si una aldea quedó arrasada Por una enfermedad Y seguro que el compositor Le pone un acorde menor Seguro Si Marcello Mastroianni Se acuerda de qué pobre era su mamá En el pueblito de Calabria Seguro que el acorde es menor Pero si el mismo Marcello En la misma mesa del mismo bar Se acuerda de la fiesta En que conoció Sofía Loren Clavado que va un acorde mayor Si unos mercenarios van a invadir el barrio O la galaxia ¿Qué acorde? Claro Menor Claro que hay algunas milonguitas Que son alegres Y están en tono menor Pero son Pero son la excepción Si yo canto Tu vida sin mí Es el crimen perfecto Obvio que va con acordes menores Pero si yo canto Pajaritos de colores No paramos de cantar Claro El pianista me está contagiando la alegría Con un acorde mayor El efecto menor mayor Es justamente hacer contrastar los dos acordes Hay miles de ejemplos A ver Una que sepamos todos Gardel Empieza la música Yo adivino el parpadeo Triste Oscuro En tono menor Pero en el estribillo Cuando el tipo se anima Pasa a mayor Volveré con la frente Una que cantaba mucho mi mamá Gira, gira El tango entero es oscuro Desesperanzado Primera estrofa Cuando la suerte que esgrela Fallando y fallando Te largue parado Claro Acordes menores O bajón Pero en el estribillo A pesar de seguir el bajón en la letra Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Gardel te lo hacen mayor ¿Para qué? Para que no te suicides El acorde mayor Viene como un consuelo Otro efecto de contraste mayor-menor Fantástico Adiós nonino Fa menor Porque no Nino Su papá tiene una vida rítmica Pero medio oscura Como peluquero De un capo de la mafia En una callecita de New York Pero cuando se viene el estribillo Mamita Su papá acaba de morir Y Astor lo pone en el cielo Para redimirlo Para recordarlo La bemol mayor-menor Y acá no la canto Porque siempre lloro Otra muy famosa Que yo detesto Caminito Caminito empieza en tono menor Caminito que el tiempo ha borrado Pero cuando llega la segunda parte Al estribillo Se pasa al tono mayor Para contrastar Para salvarnos la vida Desde que se fue Nunca más volvió Te hiero Y después te soplo Último ejemplo Juro Richard Strauss A principios del siglo XX Compuso Así habló Zaratustra Escuchen con atención Y se van a dar cuenta Del momento en que el tipo pasa De tono mayor a tono menor Es muy cortito Pero clarísimo Las primeras cinco notas Están en mayor El cosmos La naturaleza Lo puro Y con la sexta nota ZAS Llega el hombre La civilización El inicio del fin Menor Claro Bueno Por eso Como les contaba al principio Siempre me gustó muchísimo Niebla del riachuelo Porque se siente bien El contraste entre menor y mayor Ya van a ver Como hay una primera parte Turbio fondeadero Donde van a recalar Donde se siente Hasta el agua estancada Del puerto Pero después Solitos partimos Con el pianista Para aliviarnos En la parte mayor A ver Donde se siente bien 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 Tango, con lo que tengo Niebla del riachuelo, de este amor